Señoras y señores, vamos a presentar, la invitada del día de la fecha, está con nosotros la diosa, la capo-woman, ¿cómo se dice? La show-woman, ahí está, capo-cómica, capo-cómica, capa-cómica, capa-cómica, se ríe, ya se ríe de fondo, con ustedes, Silvia Azulez. ¡Bien! ¡Bienvenido! 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 ¡Mira qué brilloso! ¡Defila Silvia Azulez! ¡Ya como en candida! ¡Ya como en candida! ¡Laguita al lentejuela que hay, no? Es como, iba a decir la bola de boliche, pero está flaquita, entonces no. ¡Ay, no! Un palo de boliche. ¡Micrófono! ¡Claro, el palo del boliche! Un palo. De perfil. Uso este micrófono, chicos, porque no me banco el... La vincha. La vincha, porque... No, se puso de los... No, no saben, no, la vincha, no. Los aros, los lentes, la peluca, el gorro, la... ¿Peluca? ¿Tenés peluca? ¿Esta es peluca? ¿En serio? Ah, mirá. Sí, te acordás que soy muy insoportable con Diego Pérez, que te sacamos la peluca. ¡Voludo! Me la sacó, me la tiró en medio, estábamos en recoleta, me la tiró en medio de la calle. Pero nos sorprendió porque no sabía que tenía peluca. Y nos sabía que quedó calva. ¿Pero qué le tiraron del pelo para sacarle la peluca? ¡No va a poder! Me hizo así, la tiró así, al medio de la calle, pasaban los dos, me dejaban la rueda negra arriba de... Sí, 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 arriba de la peluca. Sí, arriba de la peluca. Silvia usaba peluca. ¿Tenés pelu natural esta, eh? Sí. Silvia usaba peluca. ¿Viste que siempre se habla del gato? ¡Ay, obvio, chico! No hablo... ¿Cómo obvio? No hablas de tu vida privada. ¿Cómo que no hablas de Silvia? No. ¿No querías volver? Hace una semana quería volver. Claro. Dijiste que era la prueba de tu vida. Por eso no hablo. Sí, por eso no hablo. Igual no es soldar. No, no. Porque ese es un tema que a él le molesta, entonces no voy a estar... ¡Está muy bien! ¡Está cuidando al futuro! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Escúchame, Silvia. Ayer Guido Sune nos dijo varias cosas. Primero, estuvo enfermo. ¡Feliz de estar con ustedes, eh! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Gracias por la invitación. Viste que estuvo enfermo, ¿no? ¿Guido? Sí. Sí, no sé. Rajo el certificado médico. Ah, el certificado médico. Sí, bueno... Sí, habrá estado, qué sé yo. Porque... Supongo, ¿no? Porque... Austeral, donde estuvo, no va a ser cómplice de... Claro. No, no, no. Pero vos, sin embargo, habías dicho, como que habías especulado, deslizado la idea de que se había operado, se había hecho un lifting o algo y por eso... ¿Se hizo sosteniendo eso? Sí. Sí, sí. Ah, ¿no? Pero no tenía nada, eh. No, pero además trajo... No, a los cuatro días salió. No. Pero por eso digo, no tenía nada de lifting, no le vi nada nuevo. Trajo el certificado de su enfermedad y de... Está bien, chicos. Es así. Silvia, igual te quiero traer a hoy a lo que está pasando porque la verdad es que nos contó una situación tristísima en relación a tu mamá al final de la vida de tu papá, que le llegó a decir que eran rehenes de Marcelo. ¿En qué situación? ¿Qué relación tenés con Marcelo? ¿En qué situación estás? ¿Qué pensás de Marcelo con tus padres? ¿Qué viviste vos con él? Yo con Marcelo, la verdad que yo cuando me casé, Marcelo tenía cinco años, muy poco. No, no, no. No conviviste prácticamente. No conviví mucho, no lo traté mucho. Nunca lo consideré mi hermano de sangre. Ah, ¿no? No es mi hermano, no, no es mi hermano. No es mi sangre. Bueno, pero al ser adoptado es tu hermano, la sangre va más allá de... Tampoco es adoptado. Para, para, para. Vamos a poco. No lo considerás tu hermano y tampoco es adoptado. Estás corroborando lo que dijo ayer Guido. No está adoptado legalmente. No, no hay papeles. Que lo criaron tu mamá y tu papá en tu familia. Sí, es un chico que agarraron, no sé, fue una mina, una mujer, una chica, llamada Paz, de apellido. Así que si hay alguna Paz, que hace 48 años le dijeron que nació una nena muerta. Bueno, no nació ninguna nena muerta, eh. Es la basura esta de Marcelo. Ah, ¿le mintieron a la mamá del bebé? No. Sí. No es que lo dieron... No, no, le dijeron que una nena... Ah, porque Guido ayer no dijo eso. Dijo que la había abandonado. Dijo que la mamá la abandonó, claro. No, 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 no. Le dijeron que nació, ella era la mujer, fue desde la pierna y le dijeron que nació muerta. ¿Pero porque tu mamá estaba buscando un bebé? Y se lo dieron a mi mamá. Para venderlo. Para venderlo. Y no sé, no sé, en esa época la plata, chicos, pero eran 50 pesos que mi mamá dio, no sé de qué. ¿Tu mamá le pagó 50 pesos a quién? ¿Al enfermero? No sé, yo no estaba ahí. Tenía que... A la madre no, porque la madre supuestamente había tenido una hija muerta. Claro. La habrá pagado a un enfermero, un doctor. Sí. O sea, estamos abriendo cada oza, chicos. Sí. ¿En qué hospital estamos hablando? Esto es una denuncia terrible. Sustracción de menores. Pero por eso, ¿en qué hospital fue? Eso es tráfico de bebés. Es un delito. Es un delito. Nada que ver con el proceso porque es mucho antes. No, pero ¿qué hospital fue? No sé. No sabés. Pero vos ya eras grande, ¿no? Yo no sabía. La viste a tu mamá embarazada, llegó un bebé a la casa... No, fue de repente. Incluso me acuerdo que... Esto me lo dijo Guido, yo ni me acuerdo. Que mis padres preguntaron, a los tres, nos preguntaron si queríamos, y mi hermana, Norma, era chiquita, cinco años, decía, como un muñeco, lo vio. Sí, 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 dijo. Y que mi hermano y yo dijimos no. Dijeron que no. ¿Y qué apellido tiene Marcelo? Pero igual, perdón, Guido, habla de él. No, 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 lo anotaron. ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron? Es un delito, chicos. Tremendo esto. La libreta de Roja, la de civil, la de casamiento, y la blanca de iglesia. De iglesia. En las dos está anotado como hijo legal. Es terrible. Nunca te dieron una explicación ellos respecto... Nunca hicieron mea culpa de haber... No, mi casa nunca jamás habló de nada. Se tapa. Todo fue siempre abajo de alfombra. Nunca, nunca se habló de nada. Ahora, Guido habla de él como un hermano. Él dice, mi hermano Marcelo recibió siempre más privilegios por... Siempre. Fue el más... ¿El más mimado? Todo, todo, todo. Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Marcelo jugaba al fútbol. Sí. Y jugaba muy bien. Le decían el pequeño Maradona. Ah, sí. Si buscan en los archivos, van a ver. ¿En qué club jugaba, Silvia? Olvó... Ah, sí, Olvóis. Sí, Olvóis. Otros más que están por allá. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Por paternal. Sí, por paternal. No, llegó hasta Europa. Argentino Junior, puede ser. Argentino Junior, también. No, llegó a Polonia, fue a Europa también. Ah, mirá. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y eso era como la debilidad, como él jugaba bien al fútbol. No, y aparte, claro, todas las fichas en él. Él y mi hermano era como que volaba, ¿viste? El fantasma, porque en esa época no se hablaba. Bueno, tampoco nunca se habló de la sexualidad. Entonces, lo dejaban de lado. A Guido siempre, siempre lo dejaron de lado. Guido nunca fue aceptado. Nunca mi papá lo aceptó a mi hermano. Jamás. Jamás. Nunca hubo una buena... No sé si Guido dijo que había relación, que se hablaba de eso. No, al final dice que sí. Al final dice que hubo una charla muy íntima con su padre, que le dijo que lo quería. ¿No la crees? Que le dijo que era rehén de... Marcelo. De Marcelo. Que lo fue a ver al teatro, una obra que vos también fuiste a verme, me acuerdo. Algo de una cárcel. Se llamaba Celda. Sí, Celda. Celda. Celda 14. Esa. Estaba ya muy enferma mi papá y... Fue a verlo. Y le dijo, Guido, ay, nunca... A Silvia siempre, porque siempre conmigo mi papá. Toda la gira en Córdoba, siempre conmigo. Y con Silvia siempre, siempre y conmigo nunca. Una vez venía a verme. Y bueno, ¿viste? Fui con mi papá y fuimos a verlo. Silvia... Estuvo lindo antes de que fuera, ¿no? Que lo vea Guido. Estuvo bien. Sí, sí, pero no sé si era muy lindo porque mi papá es casi muy recto y muy estructurado y casi 90 años y verlo desnudo y que se lo... Ah, la obra era fuerte. Ah, lo pusieron... Demasiado. Lo llevó a ver una pornográfica, ¿viste? Ah, lo llevó a ver Blanca Nieves, claro. Te quería preguntar, en los últimos tiempos de tu papá o tu mamá en el último tiempo, que quizás la gente cuando llega a otra edad se replantea cosas de la vida. ¿Nunca hubo ninguna alusión a esta sustracción ilegal aparente por lo menos de Marcelo? ¿Nada de nada? Vos que quizás percibiste, no sé. ¿Eh? Te repito la pregunta. Esa apropiación. No, nunca se habló de nada, te dije. Ah, nada. Bueno, pero quizás lo que te estoy diciendo es que a veces vos ves que alguien mayor de pronto está angustiado por algo y podés creer que es por eso. Por eso te pregunto. No, siempre lo supo Marcelo. Nunca trabajó en su vida y nunca estudió. Él sabe que... Él sabe que lo adoptaron, entonces por lo menos... Por lo menos no. Es tu obligación facilitarme todo. Yo no trabajo, yo no estudio, yo no hago nada. Así que dame de comer, dame de... Así le decían tus padres. Y tus padres estaban... Uy, pero a mi mamá, vieja, sucia, tenés olor a pis, hija de mil, ¿cuándo te vas a morir? Eso al final o siempre en la vida. Yo... Ya te digo, yo me casé cuando tenía cinco años y me fui. Las veces que fui a mi casa me venía quedado porque me tenía que quedar. Cada vez que me separaba me iba en casa, por ejemplo. Y siempre escuché, siempre agresivo, siempre agresivo. Entonces tenía razón, Guido, lo que decía ayer. Fueron rehenes tus padres de Marcelo. Pero sí, yo también siempre lo dije. Sí. Ah, está bien. Obvio. Sí, sí, sí. A ver, vemos un pequeño resumen porque también quiero, más que nada... Si les cortó el teléfono, no podían recibir llamadas telefónicas. No. ¿Marcelo le cortó el teléfono en su casa? Sí. O sea, vos la querías llamar y no podías hablar con tu mamá. No, no podías, no podías. ¿A quién te dejaba ver las cibas? Literal. Para que Marcelo, porque si no Marcelo, mi mamá te venía bla, 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 entonces Marcelo... ¿Pero por qué pensás que hacía esto? ¿Por qué tomaba esta... Porque es un psicópata, un enfermo, tiene la mente quemada por la droga hace 20 años y por el alcohol. Bueno, Guido lo dijo eso ayer, el tema de las drogas. A ver, veamos lo que decía. Le cortó el coso, el timbre, el cable del timbre. O sea, que tampoco podías escuchar el timbre. No. No lo podían visitar. Y tampoco... Y también cortó las cosas de las persianas. Ah, para las persianas. O sea, la niña de verdad... Cortó las correas. Sí. Por Dios. O sea, que vivía en una cueva... Sí. Con ratas, cucarachas... Incomunicados. Con bichos. Qué terrible. A ver, veamos lo que decía Guido, porque también le queremos preguntar a Silvia el tema este de si viola la perimetral, si está viviendo en la casa de Marcelo. Perdón, en la casa de ellos. Marcelo está viviendo en la casa de ellos. Perdón, José. Y Silvia hoy trajo el botón de pánico del que hablábamos ayer, que no trajo Guido. Ah, mira. Trajo el... Acá. Tengo la cartera. Pero bueno, vamos a ver primero lo que decía Guido ayer. Dale. Y nos va a mostrar después, Silvia, cómo es el funcionamiento del famoso botón de pánico, ¿no? Que les dieron. A ver, veamos, dale. ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Tenía una restricción perimental con tu madre? ¿A raíz de qué? ¿Cómo fue? No, sucedió un hecho de violencia doméstica, donde mi hermano se violentó con mi mamá. Mi hermano consume drogas. Sí. Hace más de 20 años. Sí. Drogas y alcohol. Ajá. Entonces estaba en uno de esos episodios de mucha droga y mucho alcohol. Violencia. Claro, y sin ningún motivo se le agarró con quien primero se le cruzó, que era mi mamá, porque él vivía en la casa... vive en la misma casa de mi mamá. Y nada, le puso la mano... mi mamá a 90 años, ¿eh? Claro. Le tapó la boca y le empezó a patear las piernas. ¿No es? Sí. Mientras la insultaba. ¿La empieza a patear y cómo sigue? Y la incrusta contra la pared, la empuja contra la pared y ahí empieza mi mamá a llorar. Ah. Y a gritar. Y justo pasa un vecino. Sí. Entonces se metió en la casa. Y gracias a ese muchacho, Gustavo, muchas gracias, es el que intervino y el que separó a mi mamá de mi hermano Marcelo. Hizo una denuncia, hizo una denuncia. Los vecinos y bueno, después nosotros continuamos. ¿Y qué? Y le puse una perimetral a tu mano. Una perimetral de 90 días. Pero a mi mamá la tuve que sacar de la casa. ¿Vos sacaste a tu mamá? Claro, y me la traje a vivir conmigo si mi mamá estaba toda golpeada. Pero yo creí que al revés, que ella iba a quedar en su casa y que él... No puede, porque rondaba, 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 era imposible. Y aparte es madre adoptiva, que me parece que tiene doble valor todavía. Ah, ¿en serio? Ah, tenés razón. Madre adoptiva. La verdad que mis padres se portaron para con mi hermano, le dieron todo. Decís que de no haber sido por estos vecinos le podría haber quitado la vida. Sí, cuando él tiró el televisor de la planta alta a la planta baja, él lo tiró y lo estalló, que mi mamá justo corrió y se escondió en el dormitorio, porque los vidrios volaron por el aire. Después él bajó al dormitorio y le tiró una estufa a mi mamá contra la pared, que no le pegó de casualidad. Pero ¿y no lo denunciaron? Claro que sí. Estamos con botones antipánico, se terminaron los 90 días... ¿Vos también tenés botones antipánicos? Sí, Silvia también. No se puede vivir así, Silvico, por favor. No se puede vivir así. Pasaron los 90 días y la jueza dictaminó 120 días más de exclusión. Ajá. Y fue ahí que mi hermano violentó el portón del garage de la casa. ¿Cuándo fue eso? Y hace 15 días... ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Se metió y está viviendo como Pancho por su casa. Él es como un tumbero, ¿entendés? Él es tumbero. Tienes códigos tumberos. ¿Y pero cómo no está preso? Yo no soy violento, ¿entendés? Yo le llego a hablar así como te habló a vos. Te cada tromado. Me da un tromado. Y aparte él se la lleva a la mamá a la casa justamente para resguardarla, ¿no? O sea, fue el único que hizo cargo. Claro. Y culpa de eso él termina internado en la Austral. Vido, ¿pero le tenés miedo? Un poco sí. Ya le responde, Silvia. Bueno, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo? Es que lo que dijo sí. ¿Vos estabas el día ese que Marcelo le pegó a tu mamá? Claro, yo estaba. ¿Cómo fue, Silvia? Yo estaba en la casa. Fue una noche donde él había invitado a una chica porque él no paga porque no estuvo, no trabaja, no tiene plata, no tiene nada. Era el ladrón de guantes blancos porque siempre le robó, ¿sabes? Era la clave de las cuentas y le robaba todo a mi papá y a mi mamá. Por ejemplo, mi mamá iba a cobrar la jubilación, llegaba, ponía la cartera sobre la mesa, iba hasta el baño. Cuando salía del baño ya no estaba ni la cartera ni la plata adentro ni nada. No. No. ¿Y ustedes no podían hacer nada para protegerla de eso? No. 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 No, no sabés lo que es Marcelo. No. No. ¿Y por ahí qué pasó esa tarde o ese día? Y bueno, esa noche invitó a una chica, le decía, mamá, ¿qué crees que no puedo pagar a una prostituta? Que venga acá. Y bueno, le gastaba toda la plata, agarraba plata mía, qué sé yo, ponía grandes mesas con vodka, champán, whisky, ginebra, marihuana, cocaína. No sé, un lío de cosas había. Toda la casa de tu mamá. Cerveza, Fernet. Es increíble que no se haya muerto con toda esa mezcla. Es verdad. Todo para ellos, ¿eh? Porque mi mamá con 90 años no iba a tomar eso. No, pero demasiado. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, nada, después de tomar todo eso se fueron para arriba a hacer sus cosas y yo le ayudé a mi mamá en la cocina a lavar los platos y eso. ¿A vos estabas? O sea, no es que te lo contrabas vos, Guido. Es el mes de agosto que yo vivía ahí. ¿Guido no estaba? No, 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 no. Yo el mes... Esto fue en agosto. ¿En agosto de cuándo? El año pasado. Claro, no te lo probo, por eso. Dijo que entró un vecino, que un vecino abrió la puerta, que yo también pensé, ¿qué hago que un vecino abra la puerta, no? Sí, medio raro. No, si tengo todo grabado. Sí, sí. Yo grabé todo. No se los puedo mostrar las grabaciones porque son todas malas palabras de Marcelo. Son insultos, si querés se los muestro las grabaciones. No, no, no. Las cosas que decía. Bueno, entonces se levanta a la mañana. Lo que contó Guido es que se levanta a la mañana y que no encontró la chica. No, no, no. A la mañana no, al rato. O sea, baja a lavar los platos. Claro, yo termino de lavar los platos. Tomo un café con mi mamá y me voy a dormir. Cuando... Puertas pegadas arriba, ¿no? Sí. Creo que cuando sintió la puerta y la llave, porque yo con llave cierro en las puertas, ahí se despertó y bajó corriendo. Dijo, ¿dónde está Verónica? ¿Dónde está esa hija de... Empezó los insultos. Sí. Bra, 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 bra. Subí, bajaba, subí, bajaba. Y ahí empezó... ¿La chica se había ido? Claro. La chica, mientras yo estaba lavando los platos, baja. Le digo, ¿qué haces Verónica? No, me voy porque tu hermano está recontra, súper loco. Ya la otra vez me quiso romper el brazo. Ahora me agarró del cuello, me tiró al piso, me quiso horcar. Ah, bueno. Lo tengo grabado por ella, ¿eh? Esto, esto está presentado. Ah, pero eso te lo dijo Verónica. Sí, sí, eso lo tengo grabado. Todo esto está presentado en la Fiscalía. ¿Vos tenés relación con esta Verónica actualmente o no? No, 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 pero todo esto está presentado en la Fiscalía. Claro, porque se suma parte violencia de género. Yo sigo... La causa penal se la sigo. Porque es un disparador detrás de otro. Por eso, violencia de género con la madre y violencia de género con una chica. Con la pareja. No, no, la chica es casada de 40 años y se fue la chica. Y bueno, yo me quedé con mi mamá, todo esto. Y cuando me fui a dormir y cerré la llave, como que se despertó. Y ahí subió y bajó, qué sé yo, y empezó a tirar cosas y a insultarnos. ¿A vos te pegó? ¿Está borracho? Sí, totalmente, Guido. ¿A vos te pegó, Silvia? No, no, no. Yo justo había cerrado la puerta con llave. Te salvaste por eso. Pero, perdón, él consumía cocaína y todo frente... Perdón, porque recién mencionabas. Decía, no había cocaína, había marihuana, esto, todo. ¿Él lo hacía frente a tus padres, frente a ustedes? Eh... No, pero... Pero sí. Se daban cuenta. Ya, mis padres... Yo creo que lo sabían. Aparte, mi mamá ya no estaba bien y... Ayer le pregunté a Guido. Pero delante mío, sí. Pero delante tuyo, sí, de tus padres. Sí, yo le decía, basta, Marcelo, no me gusta, no me gusta. No hagas esto, porque a mí no me interesa cómo se aboya una piedrita o cómo se hace un cigarrillo. No me interesan esas cosas. Bueno, bajó. ¿Y por qué atacó tu mamá? Y yo encerrada atrás de la puerta, apreté el chat de Marilín. Y todo el tiempo, eh... Nada, me quedé atrás de la puerta y grabé, grabé todo, todo, todo. Desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, porque después se fue, volvió y siguió. ¿Cómo se fue? Para. ¿Le pega a tu mamá? Sí, sí, sí. El grato que ha seguido y se va. Sí, le pega a mi mamá y mamá, acá se sienten los gritos, Marcelo, por favor. ¿Vos tenés grabado los gritos de tu mamá? Sí. ¿Vos tenés grabado los gritos de tu mamá? Sí. Ay, ay, ay. Qué duro. Los vecinos escucharon todos, sí. Pero entró un vecino que la salvó, como dice bien. No, lo que pasa que Marcelo le daba la llave a todo el mundo. Todo el mundo. Ah, o sea que entró alguien y la salva tu mamá y ahí salió. Y se supone que esa iba a ser una buena noche con la chica y que este chico, Gustavo, a las 2 de la mañana los venía a buscar para llevarlos a bailar. Entonces a las 2 de la mañana vino Gustavo a buscarlos. Ah. Y se encuentra con este episodio con tu mamá. Claro. Y ahí, como este chico también, desde el entorno, consumidor y todo, pero él estuvo internado y... Hasta recuperación. Entonces, si vos sentís que también lo tengo grabado, le decía palabras, salí de tu estado de enojo, salí de tu estado de enojo. Gustavo le decía a tu hermano. Sí, a los gritos, salí de tu estado de enojo, salí de tu estado de enojo. Es felinesco esto, ¿eh? Es felinesco. No, pero no viste, salí de tu estado de enojo, pero salí de tu estado de enojo. Todo está documentado. ¿Cuánto tardó en llegar desde que empezó la escena de violencia con tu mamá? Yo no les voy a pasar ningún test ni nada, pero para que veas... En los audios, la constancia de que esto sucedió. No, para que vean... Sí, sí, sí. ¿Y todo esto lo presentaste en la fiscalía, entonces? Claro, porque... Podés, se te trago justo. Ahí está. Sí, sí, sí. No, para que veas... Para escuchar los audios. ¿Ves que dice fiscalía? Fiscalía 3, sí. ¿Ves acá que están los vidrios rotos? Eso se puede ver. Ah, perfecto. Acá hay vidrios rotos de todo lo que tiró. Poner la pantalla plena, por favor. Esa noche, ¿no es cierto? Lo que quedó de esa noche de lo de tu mamá. Esa es la escalera. Claro, eso tiró de arriba, él tiró la pantalla de un televisor. Acá, ¿ves? Hay cosas rotas. Acá hay vidrios juntados. Acá está el televisor. Es pasivo que estamos viendo. Está muy buen testimonio. Ah, sí, sí. Están de acuerdo, ¿no? O sea, siguen el mismo relato tanto vos como Guido. Porque ayer hablaba también de este episodio de violencia y... Ahí está el televisor roto. Hay vidrios. Acá está mi mamá levantando vidrios que yo le saqué una foto. Ah, encima después de ser golpeada tiene que ponerse a juntar el destrozo. No, yo estaba limpiando el comedor porque esto es el comedor y mi mamá estaba en la cocina porque rompió por todos lados y eso de todo, chicos. Y acá están todos los audios más arriba. Todo esto es todo, todo audios de la fiscalía. Todo, todo de la fiscalía. Todo. Todo. No sé si ustedes quieren escuchar uno solo, una parte. A ver alguno. A ver. ¿De qué vas a escuchar? ¿El audio de quién? Voy a poner acá el... ¿El audio de quién vas a poner? Acá, espera. Ay, espera que le puse la mano arriba. A ver. No se lo están bien. ¿Está claro? No te descruses. Escuchate lo que hice. Escuchate lo que hice. No te descruses tampoco, ¿eh? Porque son dos hijas de puta. Dos hijas de puta son. Viva de mierda. ¿Está claro? Se acabó, ¿eh? Mañana me voy de acá. Mañana, te juro por Dios. Uy. Las voy a matar a las dos. Me voy de acá mañana. Las voy a matar a las dos, dijo. Llamá a la policía. Mañana me voy de acá. Eso lo decía por vos. Mañana me voy de acá. Mañana me voy de acá, hijas de mis puta. Tío. Correte, me chupo un huevo. Te voy a matar la cabeza. Vos y a tu hija de mis puta. Correte. Esa se lo cumplen, ahora vos. Me fui a dormir. Correte, de mierda. Llamen a quien quieras llamar. Y vos que la van a empieces. La van a empieces. La van a empieces. La van a empieces. Ya está, ya está. Chicos, terrible. Perdón por las malas palabras. No sabemos que tienen estos audios. Si querés después cualquier cosa, dejalos. Si los editamos con los pip. Los editamos bien. A los otros son más fuertes. Se escucharon recién. Se escuchaban los gritos. Las voy a matar a las dos. Insultándole a la mamá y a Silvia. Igual quiero pensar algo, no sé, lo que sería la vida de tu mamá y tu papá. Pero después en el otro. Porque ahí estaba Silvia. Mi papá ya estaba muerto. No, pero antes también lo padeció a Marcelo. Lo padeció, ¿no? Lo padeció, pero con mi papá se frenaba más. Ah, sí. Lo respetaba más. ¿Y sabés dónde está Marcelo ahora? Y hay un audio donde mi mamá es el que grita todo porque con la botella grande de champán la puso contra la pared. Contó a mi mamá, ¿no? Y le quería partir la botella. Ah, pues tiene que estar preso. Entonces agarró, le dio una patada, le rompió la pierna. Pero ¿dónde está Marcelo? Le rompió la pierna. Escúchenme, chicos. Es una locura. Se la llevó Guido, la pierna se linchó así, la curó. Si no la curaba, la iba a llevar al médico. Pero bueno, le curó el tajo que le hizo del patadón. Y cuando salía de la habitación, agarró la estufa que mi mamá tiene, viste, para calentarse a las chiquitas de piso. Y le arrancó el enchufe y se la revolvió y se la tiró por la cabeza. ¿Y por qué no pudieron meter la presa? Ayer, José le decía, perdón, Barbie, un segundo, a Guido. ¿Y por qué no vas y tratás de hablar con él? Claro, estamos hablando de una persona que, ¿verdad? Está enferma, está enferma. Pero además un nivel de violencia, que no hablás. Ahora, la fiscalía te atendieron bien, te están dando respuestas. Sí, muy, pero muy, muy bien, chicos. Fuimos cuando fuimos. No, no, digo, con toda esta evidencia, ¿por qué no le pudieron meter preso? Claro. Digamos, hay evidencia de maltrato, de violencia. Hace una mujer de 90 años. Es que es un peligro. No sé si se mete preso. Sí, es un peligro para una persona. Preventivamente lo podrían meter preso. ¿Vos sabés dónde está él ahora? Si está escondido o qué. No, está en la casa de ella, de la madre. Está en la casa de tu mamá. Él mismo, no. Ah. Les voy a dar una noticia. ¿Qué? Yo recién me acabo de enterar esta noche. Me sonaba el teléfono, me sonaba el teléfono. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era casi medianoche. Y nada, era la policía, la fiscalía. Me estaban llamando todo el mundo que el muy ignorante se fue a sentar a un canal de televisión a decir que había vuelto el primero de enero a la casa, porque es mi casa, es mi casa y yo tengo la llave, que mentira, no tiene la llave porque le cambiamos la llave con Guido. La cerradura. O sea que forzó la cerradura. Y estoy en mi casa, dijo. Y bueno, sin saber que el juez había dado una prórroga el 6 de diciembre por cuatro meses más. O sea, hasta el 22 de abril, hasta abril. Claro. El ni enterado volvió como quien vuelve, rompió la puerta y volvió a ser osa. Claro, porque se habían cumplido los tres meses. Claro. Entonces él pensó. A la casa de Guido. ¿Tu mamá está con Guido o...? No, ya no está más con Guido porque Guido... ¿Y entonces con quién está...? No, le alquilaron un departamento y ella quiere estar sola con el perro. Ah, Guido dijo que estaba con ella. Sí, Guido dijo eso. No, no, no. Que él la estaba cuidando. La estaba cuidando en la casa. No, no, es verdad. Tiene un departamento, la alquilaron, vio sola con el perro y... ¿Quién la alquiló? ¿La alquilaron quién? No sé, creo que Norma y Marilín se ocuparon. Ah, ah, ah. ¿Pero tu hermana en esto cómo...? Un departamento en Villa Urquiza. Tu hermana se mete, no sé. Y hoy hablé con Marilín y me dijo que está muy bien, muy feliz. Marilín, ¿tu hija? Marilín, mi hija me dice... Yo le dije y la abuela me dijo, está bien, está bien, está feliz, está con su perrito. ¿Cómo quería estar ella? Porque con Guido, la verdad, estaba incómodo. Porque Guido es muy pesado. Guido... ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, ¿y por qué vos estás... Te tratas de que viste como una perroquina. A mi mamá no le gusta, mi mamá es muy agresiva, muy mala. Y autosuficiente. Sí, es mala, es agresiva, es autosuficiente. ¿Por qué vos no la ves? ¿Por qué necesitas saber de tu mamá a través de tu hija, de Marilín? ¿Por qué no la ves? ¿Vos no tenés relación directa hoy con ella? Porque no, no, no sé, hasta ahora porque estaba con Guido y yo... Guido me bloqueó el teléfono. Y ahora que se fue a vivir un departamento sola, no sé, supongo que... Pero vos no tenés buena relación con tu mamá, hablaste muy mal siempre de ella. Sí, sí. Nunca me quiso. ¿Pero tenés ganas de verla ahora? Pero es mi madre. Es mi madre. Yo... Yo le perdono, es mi madre. ¿Tenés ganas de verla? ¿Eh? ¿Tenés ganas de verla ahora? Sí, desde el incidente del 1º de septiembre no la vi más, ni hablé más, nunca más. ¿Pero está para vivir sola? No. No, no, no. ¿Y entonces? No sé. ¿Pero qué le pusieron a una señora, a lo mejor que la cuida? ¿A quién se le pregunta? Y no sé. No, bueno, está diciendo que Marilín y Norma se ocupan. Claro. Tu hermana y tu hija se ocupan de su abuela y de su madre. Sí, porque Guido ya no quiere saber más nada, porque viste que dice que le agarró la enfermedad y dice en los ojos. Sí, que le bajaron las defensas de tanto estrés. Que no le crees vos. Que... No. No le crees. Pero aparte puede ser porque mi mamá es terrible. No, no, no. A ver, ¿tenés el botón antipánico? Búscalo, búscalo mientras hacemos este PNT. Yo nunca vi un botón antipánico, no sé. Tenemos una pausa muy cortita. En el próximo bloque Silvia nos sigue contando a ver cómo está la causa, a ver si realmente puede quedar preso Marcelo, su hermano. Nos va a mostrar el botón antipánico y tenemos muchas cosas más. Y hay una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Otra más? ¿Ya le dije? ¿Qué? ¿Qué sorpresa? Ah, todavía no le dije nada. Bueno. Ay, qué miedo. Una pausa cortita. No, no, no. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ...delato de lo que pasó ayer a la noche, nos contó del corte lo que pasó ayer a la noche. ¿Esa noche? No, no, lo que pasó ayer a la noche. Con la que deschame. Ah, con la que deschame. Con la que deschame. Ah, con la que deschame. Hace a la noche, recibió un llamado y no sé qué pasó, nos fuimos de tema. Ponete el micrófono, contanos. Porque Marcelo fue a todos, a un canal, bueno, a un programa, a decir que esa era su casa. Por lo tanto, él tenía las llaves, que no las tiene porque cambiamos las cerraduras, y entró. No se asesoró, obviamente, que habíamos... Extendido la... Claro, el juez la extendió hasta el mes de abril. Y bueno, esto fue el primero de enero. Está desde el primero de enero y anoche, no sé, me sonaban los teléfonos, me sonaba el teléfono. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era la policía, a ver si lo habían ido a casa y se lo habían llevado. ¿Porque lo habían visto en televisión? Ah, o sea, que lo volvieron a... Aparentemente, porque le preguntaba a Silvia y no lo sabe, aparentemente Marcelo Zuller estaría detenido en este momento. Ah, bueno. Sí, en un caso así, cuando vos cumplís la orden de un juez, dicen que te llevan preso. No sé si por un día, dos... Porque además él violó la restricción. Está incumpliendo... A no ser que él no sabía, entonces, bueno, pues yo no sabía. Claro, hay que ver si lo notificaron. No, no importa, la ley no funciona así. Yo te crucé un semáforo en rojo, te digo, ay, no sabía que no se podía cruzar en rojo. No, maestro. No, la don sí, qué más, sí. Pero igual es desobediencia judicial, tiene una denominación parecida, entonces seguramente está retenido y de todo caso tendrán que decidir si lo detienen preventivamente o no, digamos, es una situación delicada. Es el momento, me parece, como de reforzar las clavijas para, ya que lo tienen, a ver si lo pueden dejar detenido, ¿no? Porque es un horror lo que escuchamos, chicos. A mí me parece... En el audio es un hombre que está fuera de mí. Yo después, si quieren, les mando todos los audios y... Y los editamos, dale, sí, sí. Evitarlos, son muchos, son más de una docena. A mí me parece que tenemos que evitar que esto pase a mayores. No tenemos ganas de dar la noticia de Silvia Zuller golpeada o muerta o la madre de Silvia muerta. No, podía haber sido un femicidio, chicos. A mí, a mí, a mí me hubiera matado. A mí, a mí, se crió con mi mamá y le pegó. Y tu mamá con la edad que tiene le podía agarrar un paro cardíaco, digamos. ¿Tampoco decía el suje de empujarla y rompes la cadera? 90 años, con demencia senil. ¿Cómo le va a...? Le pegó, le pegó mal. Pero ni siquiera esto los une a vos y a Guido, digo, el poder de... No, yo te estaba contando, Barbie. Porque decís que Guido te tiene bloqueada. Me tiene bloqueada a Guido. Lo estuvieron llamando porque yo necesito hablar urgente con Guido. De cosas. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo sacar adelante esta situación con tu hija? ¿Por intermedio de tu hija tampoco se puede hablar con... No, no quiere saber nada, Guido, hablar. ¿Le podemos pedir Jesús? Jesús es nuestro productor. Parece que yo le pido a Jesús todas las cosas. Son muy católicos, claro. Jesús se llama nuestro productor. El otro día se rompe el móvil y digo, ay, pidámosle a Jesús a ver si no... Una fanática religiosa. Claro. Está también Jesús, el de la cruz. Claro, por eso. No, no, bájeme tres cajones. Ah, de la cruz. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Jesús, comunicate si podés con Guido, a ver si tiene ganas de hablar con Silvia, porque la verdad es que lleva días queriendo comunicarse y me parece que amerita, ¿no? No, no hacemos los tres normas, Guido, y yo... Con Norma tampoco te hablás. No, ni Norma con... A la que familia también, chicos. Nadie con nadie. No, vale, Silvia, póngase un poco la pila. Pero yo qué culpa tengo, chicos, yo hablaría como hablo con ustedes, yo no tengo problema. No, bueno, pero está peleado con Guido, con Silvia, con Cristian Silvio, con Marilyn. Yo no, con Marilyn. Ella está mucho más tranquila. Con Marilyn. Que te pasó lo que te pasó, sos otra mujer. Me vas a enojar, mirá. Pero Silvia, ¿por qué? Me haces enojar. Pero pará, pregunta, en vez de seguir como posponiendo, ¿por qué no vas hoy mismo a ver a tu mamá? Que decís que estás sola, que hoy no está con Marcelo, hoy no está el cuidado de Guido. Pero dijiste recién en Villorquiza, en un departamento en Villorquiza. Pero Marilyn sabe, vos hablás con Marilyn, y Marilyn sabe dónde vive tu abuela. ¿Irías a tocarle el timbre a decirle, mamá, te quiero ver, irías? Sí, voy a ir un día, ahora voy a ir con Marilyn, sí, sí. Pero un día, andá hoy, ¿cómo un día? Vaya, 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 si te hace calor. No, también dependo de Marilyn, chicos, ella tiene su vida, su familia, su hijito, su trabajo, su marido. ¿Qué tienes, un varón o un nieto varón? Francisquito, sí, cumple ahora tres años en abril. Ay, qué amor. Ay, qué amor. Silvia, te quería pedir si podemos ver cómo es el botón de pánico. El que tienen tanto Guido, como tu mamá, como vos, ¿no? ¿Esto está en tu celular o es un celular que te dan aparte? No, Guido no tiene, lo tiene mi mamá y yo dos mamás. No, Guido dice que sí tiene. Él dijo que sí lo tiene y que no lo trajo ayer porque suena que el tiempo. No, no, nos dieron dos. ¿Para qué le van a dar a Guido si Guido no pasó nada con Guido? Pero Guido tenía el cuidado de tu mamá, a las imputadas le dan el botón. ¿Tiene él porque nada, lo quiere tener? Bueno, tendrá el de tu mamá. Ese es el botón que parece un celular. Ah, no es tu celular. Está bien. Y lo prendés de acá. Ahí está. ¿Ven cómo se pone? Sí, sí, claro. Que dice SOS. Si yo acá llego a tocar ahora, se pone en rojo, empieza... ¿Y la policía? ¿Quiés a sonar? ¿Suena este o le suena directo a la policía? No, suena de silencio. Acá se pone en rojo. Y le suena a la policía. Y suena a la policía y en cinco minutos los... ¿Viste que salen con girena? Ah, por GPS saben dónde estás. Sí, sí. Por eso vendrían acá al canal. No lo apretes, por favor. ¿Cuándo lo activaste vos? ¿Lo apreto? No, no, no lo apretes. No nos jodamos con esto porque el día de mañana lo vamos a estar en serio. El día que lo necesites... No, ¿cuándo lo activaste alguna vez? Por eso sabés que funciona así. ¿Alguna vez lo activaste? Sí, un día cuando lo desenchufé, agarré mal así. Ah, pero por error. Y les dije, no, 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 fue por error desenchufarlo. O sea, nunca necesitaste activarlo. No, 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 no. Este tampoco es el día. Pero cuando vos lo activás, la policía te habla por ahí, que vos le contestás, te preguntan si estás bien, cómo... Sí, sí, sí. ¿Te hablan o te rastrean y aparecen en el lugar donde vos estás? No, 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 no. Te hablan. ¿Habrá que te tengo el micrófono? Chicos, no lo activen. No, no, no. ¿Sabés qué? Pero ellos te... Lo va a terminar activando. ¿Tratan de hablar con vos? No, no, no. Cuando lo apretás ya saben que te necesitan. Ya saben tu lugar y llaman inmediatamente. Claro, claro, te llaman y vos le contestás. Ahora, cuando yo lo activé sin querer, ¿ves acá? La chica esta. Yo apreté acá, la llamé y le hablé. Le dije, ay, lo activé sin querer, perdón. Ah, perfecto. Si vos querés hablar algo que pasó, apretás para hablar. Y si es una alarma, digamos... Emergencia. Una emergencia, apretás y listo. Y sabés que vienen. Pregunta un poco estúpida, discúlpenme. Les dije, chicos, ay, no, no, fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. No, no, tenemos que ir. Pero me estoy yendo a una escena, no lo puedo esperar. También lo que pasa es que a lo mejor vos lo apretaste, la persona que viene a atacarte se da cuenta y te dice, llamá y decí que es mentira y después te manda. Pero te hago una pregunta. Vos tenés el botón antipánico y por eso a lo mejor es un poco tonta la pregunta y perdonen, pero si vos por ejemplo ves que a Denise la están asaltando, vos lo podés apretar igual o es solo para vos? No lo sabés. No fue tan estúpida entonces la pregunta. No, creo que no está buena. Porque fue mejor, digo, no sé, digo, porque votó el antipánico para... Yo creo que es personal, es personal. Pero vos ves que le están apuntando con un revólver a Denise y yo no sé, digo... Yo lo hago. Te comparto que es un superhéroe, claro, porque empezás... Si yo veo que le están apuntando, yo agarro... Pero por eso no lo sé, no sé. Dice que van a venir enseguida. Y lo que sea, claro, no deja de ser la policía que viene a rescatar. En sentido común diría que sí. Es para uno. Vos estás en la ventana de tu casa. Claro, si nos salvás la vida a otros y la finalidad, claro. Por eso pregunto, no lo sé. O sea, nada te impide tocarlo y que venga la policía. No, porque está en riesgo se supone la vida tuya también, ¿no? No, pero estás en la ventana de tu casa y ves abajo en el balcón. Pero es como cuando la seguridad de un edificio, viste, roban a alguien enfrente y no hace nada. Eso, por eso te digo. Claro. Porque como es tan preciso el botón antipánico, no lo sé. Pero bueno, averiguamos la tarea para el hogar, chicos. Averiguar si el botón antipánico se puso al entrar. Silvia, ¿andás con miedo vos por la calle, por Marcelo? No. No, no, no. ¿Ah, no? No, yo soy la única que sigo la causa penal. ¿En qué estado está la causa? Porque lo que le hizo a mi mamá, no se lo perdono. Claro. Porque le dieron todo, 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 todo y más. Fue el mimado, el protegido, el... Todo, chicos. Ustedes no saben lo que mis padres hicieron por el sistema. Y eso los perjudicó, ¿pensás? Entonces, se la sigo, se la sigo y... ¿Pero en qué estado está la causa ahora? ¿Cómo está la causa? Él está imputado. Y bueno, es que ya... Se lo podrían haber llevado preso. Claro, ya se lo llevaron. Esto sigue, esto sigue. Esto sigue, ahora la casa se pone en venta. Ya fuimos a firmar los tres. Yo fue Guido, Norma, yo a firmar la sucesión. Él no quiso ir porque él... No, porque él se quiere quedar con la casa. Pero bueno, ¿de venderse le corresponde o no? Porque en las libretas aparece ese hijo como hijo legítimo. Sí, sí, en las libretas aparece como hijo de peruino, claro. No, igual ningún hijo se divide entre cuatro. Claro, por eso. No se puede quedar con la casa. Por eso a Marcelo le corresponde. A Marcelo le corresponde. Le corresponde una parte. Una parte de 25%. Él quiere toda la casa. Lo que él quiere nos importa muy poco. Claro. A ver lo que dice la ley. Bueno, igual el tema es que se viene saliendo con la suya. Un hombre que no está preso, después de golpear a tu mamá de 90 años y que sigue por la vida como si nada, entra, rompe la cerradura. Tiene una impunidad, me parece, ¿no? Sí, total. Que estaría bueno. Total, total, total. Silvia. Pero fue muy fuerte, chicos. Yo cuando les pase y ustedes lo pasan en el DIMM, cuando... ¡Ah! El grito de mi mamá. Lo pasás ahora a producción. Dale, sí, lo sentamos para mañana. Es terrible, es terrible, es terrible. Silvia, siempre es un placer tenerte. Gracias, eh. Gracias, Silvia. Estás hermosa, divina. ¿Estás haciendo teatro? Ay. ¿Estás haciendo teatro? Sí, pero hoy vengo, hoy vengo, hoy vengo. Así que si me quieren de panelista, puedo venir. ¡Ja, ja, ja! Es que son muy caras. ¡Ah! Eso sí, es verdad. Efectivas, pero muy caras. Es verdad, anda a cagar. ¡Efectiva, efectiva, efectiva! Un aplauso para Silvia Azul en el club, con nosotros. Silvita, gracias. Gracias, Silvia. No, me voy a San Bernardo, chicos. Tengo teatro en Luz y Fuerza, el... Lindo teatro en Luz y Fuerza. El 28, divino. Lindo teatro. En Zulermania, total. ¿Con quién estás? Mariano de la Canal. Con Mariano de la Canal, que me llevo re divino, el fan de Wanda. Y si están los dos locos, claro. ¡Ah! Pará un poco. Me llevo re bien con él y a Marianito Pereira, que está mirando. Es el productor también. Al Hotel Majo, de San Bernardo, a Dieguito. Un beso. Un beso a todos, porque la verdad me tienen como una reina, como una princesa. ¡Como lo que sos! ¡Como lo que sos! Un aplauso para Silvia. Gracias, Silvia. Te queremos.